Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La Contraloría General de Antioquia encontró 68 presuntas irregularidades en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Según la Contraloría, en el IDEA habría un presunto detrimento patrimonial que supera los 3.900 millones de pesos y además encontró supuestas falsedades que serán investigadas por la Fiscalía pues podrían constituir delitos penales. La Auditoría encontró 68 presuntas irregularidades de las cuales 2 son fiscales, 9 penales, 31 disciplinarias y 26 administrativas. El IDEA poseía un terreno valorado en 4.638 millones conocido como la Finca La Media Agua, el cual fue entregado a la firma Foganza S.A. a título de capitalización, esto se dio en diciembre de 2008. Pero para esta época ya se conocía la afectación para este terreno del proyecto Túnel de Oriente. Posteriormente, por ser necesario para el proyecto antes anotado, la Gobernación de Antioquia adquiere a Foganza una franja de dicho terreno por valor de 1.769 millones de pesos. Esto es en diciembre del 2011. Al momento de efectuar la capitalización, la franja de terreno que se vendió luego al Departamento de Antioquia fue avaluada en 285 millones de pesos. Varias de las presuntas irregularidades tienen como protagonistas a Prodeán, el Grupo Monarca y Foganza. Una presunta falsedad ideológica. Esta falsedad ideológica tiene que ver con el contenido real de la información en los documentos que motivaron los créditos por parte del IDEA a Prodeán y de este al Grupo Monarca S.A. Además de los 68 hallazgos que investigarán las autoridades locales, la investigación encontró otras 23 supuestas irregularidades por los contratos del IDEA con el INVIAS, que deberá estudiar la Contraloría General de la Nación.